Cuento 15 Lo que sucedió a don Lorenzo Suárez en el sitio de Sevilla Otra vez le dijo el conde Lucanor a Patronio, su consejero, lo siguiente Patronio, una vez me sucedió que tuve a un rey muy poderoso por enemigo Y cuando ya la guerra había durado mucho, vimos que era más conveniente hacer las paces Pero, aunque ahora estamos avenidos y no peleamos, seguimos viviendo con mucho miedo el uno del otro Gente de la suya y aun de la mía me pone en temor, diciéndome que el otro busca un pretexto para hacerme la guerra Por vuestro buen entendimiento, os ruego que me aconsejéis lo que deba hacer Señor conde Lucanor, dijo Patronio Este es un consejo muy difícil de dar, por varias razones Ya que por este medio todo el que quiera meteros en dificultades lo puede hacer muy fácilmente Dándoos a entender que lo que busca es vuestro provecho Pues al abriros los ojos y poneros en guardia, parece dolerse del daño que os vendría si así no lo hicierais Y, metido en sospecha, no podréis por menos de tomar medidas que sean principio de una guerra Sin que podáis culpar a los que os lo aconsejaron Pues el que os diga que no os guardéis de vuestros enemigos muestra no importarle vuestra vida Y el que os diga que no mejoréis si proveáis de gente, armas y provisiones vuestras fortalezas Muestra no importarle vuestros señoríos Y el que no os aconseje procuréis tener muchos amigos y muchos vasallos Haciendo por conservarlos y tenerlos contentos Muestra no importarle vuestra honra y defensa Todo lo cual, si no se hace, es muy peligroso Y si se hace, puede ser el comienzo de desavenencias Pero, pues queréis que os aconseje en esta disyuntiva Me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a un valiente caballero El conde le rogó que se lo contara Señor conde, dijo Patronio Cuando el santo y bienaventurado rey don Fernando tenía cercada a Sevilla Estaban en su ejército, entre otros muchos buenos caballeros Tres que eran considerados como los mejores que en aquel tiempo había en el mundo El uno se llamaba Don Lorenzo Suárez Gallinato El otro, Don García Pérez de Vargas Y no recuerdo el nombre del tercero Estos tres caballeros disputaron un día sobre cuál de ellos era el mejor No pudiéndose poner de acuerdo Resolvieron armarse muy bien Y llegar los tres juntos a dar con sus lanzas en las mismas puertas de Sevilla Al día siguiente, por la mañana Se armaron los tres y se dirigieron a la ciudad Los moros que estaban por las torres y muros Cuando vieron que sólo eran tres Los tomaron por emisarios y no salieron a pelear con ellos Los tres caballeros pasaron el puente y la barbacana Y, llegando a las mismas puertas de la ciudad Dieron con los cuentos de las lanzas en ellas Hecho esto, volvieron las riendas y se dirigieron al campamento Al ver los moros que nada decían Tuviéronse por burlados y quisieron salir tras ellos Pero cuando abrieron las puertas ya los caballeros se habían alejado Los que salieron a perseguirlos eran más de mil quinientos jinetes Y más de veinte mil infantes Cuando los tres caballeros se vieron perseguidos Volvieron las riendas y los esperaron Al llegar los moros cerca de ellos El caballero cuyo nombre he olvidado los fue a atacar Mientras que don Lorenzo Suárez y don García Pérez se estuvieron quietos Cuando los moros se acercaron más Don García Pérez se fue contra ellos Mientras que don Lorenzo se mantuvo quieto Sin atacarlos hasta ser atacado Entonces se metió entre ellos Y comenzó a hacer muy extraordinarios hechos de armas Cuando los cristianos los vieron rodeados de moros Fueron a socorrerlos Aunque los tres pasaron momentos muy difíciles Y quedaron heridos Por la merced de Dios no murió ninguno Fue tan grande y reñida la batalla entre los dos ejércitos Que el rey don Fernando acabó por venir Triunfantes los cristianos Al volver el rey a su tienda Mandó prender a los tres caballeros Diciendo que merecían la muerte por haber osado tamaña locura Atacando a los moros sin orden suya Y arriesgando sus vidas Pero como intercedieron en su favor Los hombres más ilustres que había en el ejército Los mandó soltar Cuando el rey supo que lo habían hecho Para dirimir la disputa que entre ellos tuvieron Mandó llamar a los mejores hombres de su ejército Para decidir quién llevaba la palma Reunidos discutieron mucho Pues unos decían que el más esforzado Era el que primero los fue a atacar Otros que el segundo Y otros que el tercero Cada uno alegaba tantas razones Que parecía que tenía razón Y en verdad que los hechos de los tres caballeros Eran tan buenos Que no faltarían a nadie razones Para alabar al uno o al otro Pero al final Se acordó lo siguiente Si los moros que los atacaron Hubieran podido Por su escaso número Ser vencidos por el esfuerzo de los tres caballeros El mejor sería el primero que los fue a atacar Pues comenzó una cosa Que podía felizmente ser acabada Pero Pues los moros eran tantos Que los tres caballeros No podían vencerlos Resultaba evidente Que el que primero los atacó No esperaba hacerlo Sino que por vergüenza No se atrevió a huir Y el miedo y la falta de serenidad Le hicieron atacar Mejor que este era el segundo Pues se mantuvo más tiempo sereno Pero a Dolorenzo Suárez Que sin dejarse dominar por el miedo Esperó tranquilo A que los moros le atacaran Juzgaron por el mejor caballero de todos Vos Señor conde Lucanor Pues veis que os están tratando De infundir temor Y que esa guerra sería tal Que vos con vuestras fuerzas No podríais acabarla Persuadíos Que cuanto más sufriereis el miedo Daréis más muestras De valor y cordura Y Puesto que tenéis lo vuestro seguro Y no os pueden por sorpresa Hacer mucho daño Mi consejo es que no perdáis la serenidad Como hizo el primer caballero Ya que no podéis sufrir repentinamente Ningún descalabro Esperad a que el otro os ataque Y quizás tendréis ocasión De ver que vuestro temor No tiene fundamento Y que sólo os dicen estas cosas Quienes se benefician de ellas Y quienes medran a río revuelto Podéis estar seguro De que ni los amigos De vuestro adversario Ni los vuestros Que tratan de meteros miedo Quieren la guerra Para la cual No disponen de medios Ni tampoco la paz Sino un alboroto En que puedan robar Y atacar vuestras tierras Y obligaros a vos Y a los vuestros A que les deis lo que tenéis Y lo que no tenéis Sin miedo de ser castigados Por lo que hagan Por lo cual Os vuelvo a aconsejar que Aunque vuestro enemigo Haga algo contra vosotros Esperéis con paciencia Que él inicie el ataque Lo que para vos Tendrá muchas ventajas Ya que En primer lugar Dios estará de vuestra parte Lo que en estas cosas Es muy necesario Y en segundo lugar Todo el mundo verá Que tenéis razón Fuera de esto Quizás Si vos no hacéis Lo que no debéis El otro no os ataque Con lo que tendréis paz Y serviréis a Dios Seréis estimado Por los buenos Y no os perjudicaréis Por complacer A los que se benefician Con vuestro daño Que por eso mismo Sentirían muy poco Al conde le gustó mucho Este consejo Que Patronio le daba Lo siguió Y le fue bien con él Como don Juan Vio que este cuento Era bueno Lo mandó a escribir En este libro E hizo unos versos Que dicen así Por miedo No os obliguen a atacar Pues siempre vence El que sabe esperar No os obliguen a atacar